Casi 13.000 migrantes que permanecían en Moria, el mayor campamento de refugiados de Grecia, quedaron sin techo luego de que un incendio destruyó las instalaciones de este refugio el miércoles 9 de septiembre, en la madrugada. Aunque milagrosamente no hubo víctimas mortales, el campamento, tal como se conocía, ha dejado de existir. Según las primeras versiones de lo sucedido, el fuego fue provocado por algunos solicitantes de asilo que reaccionaron de manera violenta contra los controles sanitarios que se hicieron para detectar casos de coronavirus. La semana pasada, las autoridades detectaron el primer caso positivo para COVID-19 en Moria, por lo que aumentaron los controles en el refugio para evitar un brote. Al parecer, dicen los responsables del campamento, muchos de los refugiados se negaron a ser trasladados a una zona especial de aislamiento para realizar una cuarentena, y tras un gran alboroto comenzaron a prender fuego en varios puntos de las instalaciones. Reconozco que las condiciones son difíciles, pero no pueden justificar reacciones violentas a controles sanitarios, tampoco disturbios de esta envergadura, destacó el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en un mensaje televisado en el que recordó que la gestión de la crisis migratoria es un problema europeo y no solo de Grecia. La prioridad del gobierno de Grecia ahora es proteger a la población más vulnerable y traer carpas desde islas cercanas y alimentos para ofrecer una primera solución de albergue a los que se han quedado sin techo. Varios países y organizaciones internacionales se han pronunciado sobre la crisis y han solicitado una respuesta pronta y oportuna. Alemania le ha solicitado al bloque europeo que actúe ya y sugirió que los países miembros de la Unión Europea se repartan equitativamente la acogida a los migrantes del campamento Moria para evitar una catástrofe humanitaria mayor. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, entre tanto, le pidió a los refugiados que sean visto afectados por el incendio del campo que no intenten viajar a las ciudades vecinas, pues temen que con el traslado se corra el riesgo de difundir el COVID-19, pues se han detectado cerca de tres docenas de casos. «Urgimos a todos que ejercen la contención y pedimos a todos los que estaban en el centro, que estaba bajo cuarentena después de que 35 personas dieran positivo por COVID, se restringan sus movimientos y permanezcan cerca del campo, mientras se encuentra una solución temporal para darles techo», señaló ACNUR en un comunicado. ACNUR subrayó también que ha habido ya tensiones entre solicitantes de asilo y residentes en las localidades vecinas al campo de refugiados cuando los primeros intentaban llegar a Mitilene, a 7 kilómetros de Moria. Sin embargo, el acceso ya ha sido restringido por la policía. Varias ONG han insistido en la necesidad de trasladar a todas las personas al continente, a instalaciones adecuadas y humanas, y han urgido a la Unión Europea a cambiar radicalmente su política migratoria y poner de una vez por todas en práctica un plan de reubicación en los Estados miembros. El incendio no es una sorpresa cuando tienes a 12.000 personas encerradas en un lugar diseñado para 3.000 bajo estricto bloqueo. Incendio provocado o no, esto podría haberse evitado", señaló la portavoz de Human Rights Watch en Grecia, Eva Koss. Mientras esperan a sus nuevos y precarios alojamientos provisionales, miles de migrantes se pasearon sobre las cenizas en busca de algo que recuperar de los escombros, sin nadie que les haya prohibido entrar en un recinto que todavía no es seguro. En horas de la tarde también se produjo un nuevo incendio en las instalaciones del campamento, el cual obligó a las familias que permanecían en el lugar y cuyas tiendas permanecían todavía en pie a correr para alejarse de la zona inmediata de peligro. La situación en el campo de Moria pone en evidencia el continuado fracaso de los países europeos en ponerse de acuerdo sobre una reforma de su política migratoria. La Comisión Europea debe presentar el 30 de septiembre su nueva propuesta de un nuevo pacto por la migración y el asilo. El eurodiputado belga Philippe Lambert del Grupo de los Verdes expresó esta decepción en Twitter. Moria arde y también los valores europeos que pretendemos defender. Lamento. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina